Música Vienen con alegría Señor cantando Vienen con alegría Señor Los que caminan por la vida Señor Sembrando tu paz y amor Los que caminan por la vida Señor Sembrando tu paz y amor Bienvenidos hermanos a esta Eucaristía tan especial Después de haber pasado todo el misterio de Navidad Hoy celebramos la epifanía La manifestación del Señor al mundo Lo que en nuestras fiestas navideñas Conocemos como la fiesta de los reyes Entre todas nuestras intenciones Oramos especialmente por las almas del purgatorio A intención de Margarita Gallego A los dos meses de fallecida de Nuri Baena Según la intención de la familia Baena Muñoz Y por la vida y salud de Judita Volonte A intención de Mónica Viviana Arias Arcila Celebremos entonces en el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Señor esté con todos ustedes Y con tu espíritu En este día festivo El Señor nos invita a purificar nuestro corazón A dejarnos llevar por su palabra Pidámosle perdón de nuestras faltas Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Ten piedad Ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén En este día con motivos para agradecer Pero ante todo con motivos para glorificar al Señor Proclamemos Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor Por tu inmensa gloria Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre Amén Oremos O Dios que en este día Por medio de una estrella Revelaste a tu Unigénito a las naciones Concede que los que ya te conocemos por la fe Lleguemos a contemplar la hermosura infinita de tu gloria Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de Isaías Levántate y se enríe Jerusalén Que ya lega tu luz Y brilla en ti la gloria del Señor Aunque cubran la tierra las tinieblas Y la noche envuelva a las naciones El Señor irradia sobre ti su luz Y su gloria se revela en ti A tu luz acudirán los pueblos Los reyes buscarán el brillo de tu aurora Alza la vista y mira alrededor Cuántos vienen en tropel hacia ti Son tus hijos que llegan desde lejos A tus hijas las traen en brazos Al verlos te pondrás radiante de alegría Y se conmoverá y ensanchará tu corazón Cuando lleguen a tus manos los tesoros del mar Y te traigan las riquezas de los pueblos Te inundarán caravanas de camellos De dromedarios de Madian y de Efá Vendrán multitudes de Zabá Cargadas de oro y de incienso Y proclamando las alabanzas del Señor Palabra de Dios Te alabamos Señor Te adorarán Señor todos los pueblos de la tierra Te adorarán Señor todos los pueblos de la tierra Dios mío confía tu juicio al Rey Tu justicia al Hijo de Reyes Para que rija a tu pueblo con justicia A tus humildes con rectitud Te adorarán Señor todos los pueblos de la tierra Que en sus días florezca la justicia y la paz Hasta que falte la luna Que domine de mar a mar Del gran río al confín de la tierra Te adorarán Señor todos los pueblos de la tierra Que los reyes de Zabá y de Arabia le ofrezcan sus dones Que se postren ante Él todos los reyes Y que todos los pueblos le sirvan Te adorarán Señor todos los pueblos de la tierra Él librará al pobre que al afligido que no tenía protector Él se apiadará del pobre y del indigente Y salvará la vida de los pobres Te adorarán Señor todos los pueblos de la tierra Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos Sin duda han oído como Dios en su bondad Dispuso encargarme una misión en favor de ustedes Pues Él me dio a conocer por revelación su designio Designio que no había dado a conocer a los hombres de otras épocas Pero que ahora ha revelado por medio de su espíritu A sus santos apóstoles y profetas La revelación es esta Que ustedes los gentiles aceptando el Evangelio Participan en Cristo Jesús De la misma herencia, del mismo cuerpo Y de las mismas promesas que el pueblo de Israel Palabra de Dios Que alabamos Señor Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Les anuncio el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Después que nació Jesús en Belén de Judea En tiempo del rey Herodes Llegaron a Jerusalén desde el oriente unos sabios y preguntaron ¿Dónde está el rey de los judíos ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos cuando apareció su estrella y venimos a rendirle homenaje Cuando el rey Herodes oyó esto se preocupó mucho y con él toda Jerusalén Entonces reunió a todos los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo judío Para preguntarles dónde debía nacer el Mesías Ellos le respondieron En Belén de Judá Porque así está consignado en la Escritura por mano del profeta Tú Belén, tierra de Judá De ningún modo eres la menor de las ciudades de Judá Pues de ti saldrá un gobernante Que será el pastor de mi pueblo Israel Entonces Herodes llamó en secreto a los sabios Y les pidió que le precisaran la fecha en que había aparecido la estrella Luego los mandó a Belén y les dijo Vayan y averigüen con exactitud lo referente al niño Cuando lo encuentren vengan a avisarme para ir yo también a rendirle homenaje Con este encargo del rey se pusieron en camino Y la estrella que ellos habían visto aparecer Los fue guiando Hasta que al llegar encima del sitio donde estaba el niño Se detuvo Al ver la estrella se pusieron muy felices Y una vez en la casa vieron al niño Con María, su madre Cayeron de rodillas y le rindieron homenaje Luego abrieron sus cofres Y le ofrecieron como regalo Oro, incienso y mirra Y como Dios les indicó en un sueño Que no volvieran a donde Herodes Regresaron a su tierra por otro camino Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hermanos, estamos ante una fiesta maravillosa Una fiesta deslumbrante Ya desde el pasado año El 8 de diciembre Empezó a revelárselos Eso que era un secreto escondido Tan secreto Como que una mujer concibe Ocultamente en su cuerpo Una nueva vida Que era la del Mesías Si hablamos de la Inmaculada Concepción Pero luego se nos va llevando Se nos fue llevando poco a poco Y por ejemplo Allí en la Navidad Los beneficiados eran los pastores Solo después aparecen los reyes ¿En qué consiste la festividad de hoy? ¿Por qué la llamamos epifanía? La palabra epifanía significa manifestación Es decir Es Dios quien se está manifestando A través del niño que los reyes visitan Es Dios quien se está manifestando A través de los hombres que visitan al niño Dios La Biblia no nos está metiendo en datos raros Ni siquiera a esto los llama reyes magos Sino que los llama los sabios ¿Sí? Y ya ¿Por qué lo hace de esa manera? Es demasiado obvio Pues estos que van a ir A visitar al niño Que es un rey No se presentan como reyes Puede que lo sean Pero El Evangelio de San Mateo No resalta la condición De la realeza de los visitantes Sino que resalta es la realeza del niño Que es visitado En este Evangelio encontramos cosas realmente Muy bonitas y muy llamativas Junto a ella también a un gran antagonista Que es Nada menos que Herodes O sea Ante los propósitos de Dios Siempre puede haber algo O alguien Que intente Más que interrumpirlos Obstruirlos Pero incluso Todo eso Le sirve al mismo Dios Para transformarlo En un beneficio Que será Para toda la humanidad Lo que pretende el Señor Mostrar en su Evangelio En el día de hoy Es que la salvación Es precisamente universal Que no está encerrada para todos Que los judíos Como lo hace entender Mateo No son los únicos Receptores de la salvación de Dios Sino que esa salvación Está abierta para todos los pueblos Eso es lo que representan Los tres sabios Que han recorrido este camino Se habla de una estrella En la antigüedad era muy normal Que se hablara De que grandes personajes Tenían una estrella O aparecía una estrella Cuando ellos nacían Se decía de los emperadores romanos Todavía hoy en día Lo decimos A manera de refrán Cuando hablamos Del nacimiento De una persona Deseando que haya nacido Con una buena estrella Esos dichos Que llegan hasta hoy Nos recuerdan esto No hay que meterse En historias Como el cometa Halley O cual era El cometa Que estaba pasando Por el universo En ese momento Sí Hay científicos Que desarrollan eso Les coincide Con las fechas Pero el evangelio Que está escrito En una época Prescientífica Pues no se mete En esos En esos Desenlaces Que conocemos Hoy más fácilmente A través de la ciencia Lo que nos está diciendo El texto es Que No simplemente Que una estrella Salió cuando nació Jesús Sino que la estrella Es el mismo Jesús Eso es lo que nos quiere decir ¿Por qué? Porque el evangelio No nos dice a nosotros Pues que pasó una estrella Y que continuó su recorrido No, llegó una estrella Y se detuvo Donde había nacido El Señor Eso tiene Un significado Diferente El mal y el bien Se combinan En este capítulo segundo Del evangelio de San Mateo La persona de los sabios La persona de Herodes Esta manera de actuar De Herodes Disimuladamente Para llevar después A cabo Unos propósitos Macabros De la muerte Del niño Porque siente Por supuesto Que su Que su puesto Su silla Como Como rey de Israel Está en peligro Este rey viene Con otras categorías Pero aquí hay una cosa Que es fundamental Importantísima Además de maravillosa Observen bien Cuando los tres sabios O si queremos Seguirlos llamando Los tres reyes Llegan Al pesebre Dice El evangelio Que ellos Una vez en la casa Vieron Al niño Con María Su madre Cayeron de rodillas Y le rindieron homenaje Y entonces Aquí nos falta Extrañamente Un personaje Están los reyes Está María Está Jesús Y uno se pregunta ¿Qué pasó con José? ¿Por qué José No está aquí? Es la presentación En público Del niño ¿Cómo puede faltar José? Esto es muy extraño Ahora ¿Por qué Aparece Descrito De esa manera? Fíjense bien Porque El papá De ese niño No es José No es su padre ¿Sí? En la dimensión De la ley De la legalidad Humana Sino En la dimensión De Dios En la dimensión De lo divino Por eso aquí No aparece José José es el hombre Del silencio José es el hombre justo Que no pretende Aparecer Pero hoy Cuando Dios Muestra A su hijo Al mundo Está diciendo Yo soy el padre Él es mi hijo Por eso No se nos presenta José Tenemos Los últimos Tres datos Importantes Que son Aquellos Que tienen que ver Con los regalos El oro Incienso Y mirra ¿Por qué El oro Se está Poniendo El oro Para recordar Que él Es Rey de reyes Se le está Regalando Incienso Porque es una Ofrenda para él Considerado Presente Ante ellos Solamente como Dios Y la mirra ¿Qué quiere decir La mirra? La mirra Era un perfume Y ese perfume Es Lo que va a recordar La pasión de Cristo Cuando la mirra Es el mismo elemento Que se utiliza Para colocar En la tumba En los sepulcros De los que van a morir En la mirra Está recordando La manera Como Cristo Reinará Desde la cruz Recojamos Estas cosas Que el evangelio De hoy Nos está presentando Y disfrutémoslas Y disfrutémoslas Miremoslas Con ese gran beneficio Que tiene el Señor Para nosotros Diciéndonos Que nos regala Una salvación Que no está reservada Para un grupo Para un pueblo Sino que la trae Santa María Virgen Padeció Fue sepultado Resucitó Entre los muertos Y está sentado A la derecha Del Padre Si creo ¿Ustedes creen En el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De los muertos Y la vida eterna Esta es nuestra fe Esta es la fe De la Iglesia Que nos gloriamos De profesar En Cristo Jesús Señor nuestro Amén Oremos hoy A nuestro Padre Del Cielo Que envió a su Hijo Entre nosotros Como un siervo Para liberarnos Y para renovarnos Y digámosle Señor Escucha A tu pueblo Señor Escucha A tu pueblo Por la Iglesia Y sus líderes Para que ellos También Nosotros No busquemos Transigencia En componendas Con la riqueza Y el poder Sino que sirvamos Y ayudemos A todos Roguemos al Señor Señor Escucha A tu pueblo Por todos Los bautizados Para que sigamos Más radicalmente A Cristo Para que como Él Aprendamos a servir Más que a ser servidos Roguemos al Señor Señor Escucha A tu pueblo Por todos Nosotros Y por nuestras Comunidades cristianas Para que la Eucaristía Fortalezca Fortalezca A nosotros Los dones Del Espíritu Santo Y nos haga Cada vez más fieles A nuestra vocación Como hijos Queridos De Dios Roguemos al Señor Señor Escucha A tu pueblo Señor Señor Dios Nuestro Cuando nos Bautizamos Tú nos convocaste A hacernos Hombres y mujeres Nuevos Perdona Nuestra Cobardía Y sigue Renovándonos Por medio De tu espíritu Para que tengamos El valor De seguir a Cristo Hasta el fin Porque Él Es el Hijo Tuyo Y Señor Nuestro Quien vive Y reina Por los siglos Amén No me habéis Vosotros Elegido Fui yo Mismo Quien Nos Elegí Ya Nos Llamo Siervos Sino Amigos Permaneceréis Para siempre Junto a mí Tomad y comed Que este es mi cuerpo Que se entrega Por vuestra salud Tomad y bebed Esta es mi sangre Que yo derramé Por vosotros En la cruz Oremos hermanos Para que trayendo Ante este altar Nuestra vida Nuestros esfuerzos Fatigas Familias Enfermos Y aquellos que le cuidan Junto con estas ofrendas Nos presentemos agradables A Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Te rogamos Señor Que mires propicio Los dones de tu iglesia Que no te presenta Oro, incienso Y mirra Sino a aquel Que por estos mismos dones Se manifiesta Se inmola Y se da como alimento Jesucristo Quien vive y reina Por los siglos De los siglos Amén El Señor esté con usted Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Nuestro deber y salvación Agradecerte siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios omnipotente Y eterno Porque revelaste hoy En Cristo Para iluminar A todos los pueblos El misterio De nuestra salvación Y al manifestarse Él en nuestra carne mortal Nos renovaste Con la gloria De su inmortalidad Por eso Como los ángeles Y arcángeles Con los tronos Y las dominaciones Y los cronos celestiales Cantamos sin cesar El himno De tu gloria Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Hosanna en el cielo Hosanna en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Hosanna en el cielo Hosanna en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad Padre Y con razón Te alaban todas Tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor Nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santificas todo Y congregas A tu pueblo Sin cesar Para que ofrezca En tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde sale El sol Hasta el ocaso Por eso te suplicamos Que santifiques Por el mismo espíritu Estos dones Que hemos separado Para ti De manera que se conviertan En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Quien nos mandó Celebrar estos misterios Porque el mismo La noche en que iba A ser entregado Tomó pan Dando gracias Este bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será Entregado Por vosotros Del mismo modo Terminando la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias Te bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva Y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Hermanos Entre nosotros Está Jesucristo Él es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Por eso Padre Al celebrar el memorial De la pasión salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo Y santo Dirige Tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce en ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que Fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y llenos De su espíritu santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que Él nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Los mártires San José Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener Siempre tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma en la fe Y la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra Al Papa Francisco A nuestro Obispo Ricardo Los Obispos Presbíteros Y Diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende Los deseos De esta familia Que has congregado En tu presencia Reúne en torno a ti Padre Misericordioso A todos tus hijos Dispersos Por el mundo A nuestros hermanos Difuntos Según la intención De Margarita Gallego Por todas las almas Del purgatorio Por Nuri Baena Que el Señor Le dé el eterno descanso Por la vida Y salud De Judita Volonte Y a cuantos Descansaron En tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos Gozar todos juntos De la plenitud eterna De tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén El Señor Que se ha manifestado A todas las naciones Y nos da Con su Hijo Jesucristo Fortaleza Digámosle Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos los males Concédenos la paz En nuestros días Ayúdanos por tu misericordia Libéranos del pecado Protégenos de toda Intranquilidad Mientras esperamos La venida gloriosa De nuestro Dios Y Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz de Cristo El Señor Este siempre Con usted Y con tu espíritu Compartamos Un saludo De paz Cordero de Dios Que quitas El pecado De los hombres Cordero de Dios Que quitas El pecado De los hombres En piedad De nuestras almas Y concédenos La paz En piedad De nuestras almas Y concédenos La paz Cordero de Dios Que quitas El pecado De los hombres Cordero de Dios Que quitas El pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Les invito a hacer comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que está real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Este corazón en mis manos Hoy te lo vengo a ofrecer Este corazón tan herido Es más tuyo que mío Y hoy lo rindo a tus pies Este corazón en mis manos Hoy te lo vengo a tus manos Hoy te lo vengo a ofrecer Hoy te lo vengo a ofrecer Este corazón tan herido Es más tuyo que mío Y hoy lo rindo a tus pies Hoy te lo vengo a ofrecer Oremos Te pedimos, Señor, que la luz celestial nos disponga siempre y en todo lugar A que contemplemos con mirada y recibamos con amor sincero el misterio del cual hiciste que participáramos Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca siempre Amén Fortalecidos en Cristo que brilla para todos Y a favor de nuestra salvación podemos ir en paz Demos gracias a Dios Un feliz domingo para todos Gracias, Padre, lo mismo Junto a ti, María Como niño quiero estar Tómame en tus brazos Guíame en mi caminar Yo quiero que me eduques Y me enseñes a rezar Hazme transparente y lléname de paz Madre, madre Madre, madre Madre, madre Madre, madre Madre Sincronización Andrea Oroz